En un video ciudadano, vecinos y comerciantes del barrio 12 de octubre, como unas seis de la ciudad, denunciaron que una vía principal se ha convertido en un botadero de escombros. Vea pues. Son varios días los que estos escombros, llantas, colchones y basuras ajustan abandonados en esta vía principal del barrio 12 de octubre. Las quejas ciudadanas por este desorden dan cuenta que son otros habitantes de esta zona del noroccidente de Medellín quienes de forma irresponsable insisten en arrojar los residuos en el espacio público. Quienes transitan diariamente por este lugar denuncian que se ha vuelto difícil el paso por la acera, también como consecuencia de los carros estacionados día y noche en la calle. La queja añade que la razón principal de este improvisado punto de escombros está relacionada con personas que evitan contratar el servicio de recolección y transporte a sitios autorizados. Recordemos que arrojar basuras, llantas, residuos o escombros en el espacio o en bienes de carácter público-privado es sancionado con una multa de 32 salarios mínimos diarios según el Código de Policía, castigo que en este sector parece no importar algunos. Vea pues. Gracias. Gracias. Gracias.